62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 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 68 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 45, 45, 45, 46, 48, 400, 47, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 49, 49, 50, 41, microscope, 35, 70, 51, 음 hi zip FederalBERG Ahí está yo tuve, me van a dar la razón a mi Tú vas a encontrar laima de él ahí para mi Mira, mira Yo soy un gallo viejo en eso Tú le robaste a Cuba Que robé Cayó como un pollo ahí Muerto ya Me lo comí, me lo comí Me lo comí Me lo comí Hacía tres Hacía tres y me contaba ¿Y si no me entira? Sí, sí Oye, voy a decir lo que te pasó Así fue nacido, lo que te faltó fue un mundo Oye, ahora, oye, ahora A 68, un mundo Bueno, tú ibas por 11 Oigan, sí, sí, ponlo así No te preocupes que ahí van a ver la realidad Por 11, digo 5 Ya, fíjate que estás vestido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Están haciendo puestas estos muchachos Parece que Cuba le ha robado al Americano Vamos a preguntarnos ¿Qué le robé? Como unas cuantas Me la robó Qué mentiroso tú eres El Cuba le ha robado Cada vez que hacía tres Me contaba una Eso es mentira, ahí todo el mundo lo va a ver Vamos a preguntarnos ¿Me robó así o no? Se robó Se robó Y lo que vamos a opinar ahí Que vieron todo Tú lo grabaste desde el principio también Ahí tú vas a ver Ahí está grabado Tú lo metiste bien Tú lo metiste pa Facebook Pa Facebook Cuéntale Facebook Pa que tú ves En YouTube En YouTube Vaya Tu lo cuentas Dale La gente va a opinar ahí Cuando lo voy a caer caer así como un pollo en el piso Todo tembloroso Te robó ¿Qué va? Se lo comió Bueno Mi opinión mía ¿Qué? Mi opinión mía Se sincero Se sincero Sinceramente Si le robaste unas cuantas ¡Le robaste! ¡No seas mentira! ¡Vexico! 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 Así hubiera sido México Pa llegar a 68 Pa usted que hubiera sido así igual ¿Cuántas quedó? No, no, pero escucha Escucha Cuando tú ibas Escúchame Cuando tú ibas por 14 y ya por 17 ya No, no, pero escucha eso Cortándose la bien No, no, escucha algo Ponte que yo se hubiera robado 3 o 4 Ponte Que yo se lo hubiera robado No, pero déjame hablar Ponte que yo le hubiera robado Ponte Ponte que yo le hubiera robado 3, 4, 5, 6, 7, pobre ¿En cuántas yo quedé? En cuántas yo quedé Como a 55, 58 para llegar hoy Yo hice 58 Y tú me robaste como 20 Yo llegué a 60 Está bien Las 10 que me faltan Cojalas para mañana Las 10 que me robaste Cojalas para ti Cojalas para ti Yo quiero hacer la revancha Yo quiero hacer la revancha Sí, pero si como tú cuentas Cuenta la cara Para llegar a revisar Si cuente él Para que no haya cráneo Cuenta con él Ya, yo he hecho la revancha Que cuenten mañana A ver que es Cusa Después cuando cuente él Lo va a ver si va a ganar No, va a decir El morico no sabe contar Contó muy lento Vamos a ver después Tranquilo Vamos a ver Si así tú cuentas la cara No, no Tú sabes que eso fue ganar Bueno, pues hoy voy a aprovechar Por dejarles saber Que la semana pasada Me robaron mi cámara Muchos delincuentes Por al lado de mi casa Ellos están chequeando Los carros que se dejan abiertos Yo los dejé abiertos Cuando regresé el otro día A buscar mi cámara Ya no tenía mi cámara Y si ustedes vieron el video La cámara que me regaló mi esposa Esa es la que me robaron La cámara que usan los youtubers Ya no pude poner los vlogs Si no te llevan una amiga también No sé De repente van a aparecer sin llantas No, hay muchos delincuentes al lado Tenía más videos para ponerlos en YouTube Pero Desgraciadamente me robaron la cámara Y ahora voy a grabar con mi teléfono Mientras que Me compro mi nueva cámara Así que Ya saben, ok Y Si puedo le grabo otro poquito más tarde Si no pues yo voy a poner este video Así como quedó, ok Así que Good bye Bueno pues ya regresamos al trabajo Ya regresé otra vez Me toca A ver son las una y media Salimos a las tres y media Me toca dos horas Más que trabajar Y Ya me voy para la casa Y después no, me voy para el gym Así como lo estaba contando Perdí la cámara, men So Esa cámara me hubiera un regalo Y había costado cara Esta mi amigo Selfie Selfie ¿Todo para la cámara? ¿Estás grabando ahí? Si wey Estoy diciendo que perdí mi camarita Y tenía buenos vlogs para subir Y la perdí wey Ya ni pedo ¿Sabes lo que vamos a recomendar esos moredos? Tres en la cabeza y para arriba Pinche moredo Sáquense la verga Tres en la cabeza 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 Más y más están llegando wey Así que ya saben Si Si yo salgo A ver si puedo grabar más tarde Le grabo otro poquito Si no pues ahí va a quedar el vlog Y Cuídense mi gente Y a ver si me compro una cámara luego Ojalá me la compre luego Si no pues voy a seguir grabando con el teléfono Así que nos vemos y goodbye